Esto que están viendo aquí es para mí el más grande escultor mexicano, que de hecho fue costarricense y ahora adicionalmente tiene doble nacionalidad. Estas piezas se subastaron en Sotervis en Nueva York hace muchos años y hay tres ejemplares. Esta, una que compró Oprah Winfield y la otra que está en un museo en Japón. Pero para mí es la obra más importante de Zúñiga y esta en particular su más importante escultura. Las piezas son de bronce y vale una fortuna. Ahí se las comparto. Un abrazo.